Hola, hola, muy buen día, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es María Luisa, consultora de Belleza Mary Kay. Y en esta ocasión quiero compartirte un look de maquillaje súper fácil que, pues, al llevarlo en cualquier lugar te va a hacer sentir guapa, bella y presentable en cualquier momento. Es un look que puedes recrear con, pues, tus productos básicos. En este caso voy a utilizar este que es nuestro dúo de sombras, que este es en el tono Cocoa Nude, que por cierto, estos están de promoción. Y hay algunos otros productos que utilizaré que también están de promoción en este bimestre, ¿sí? Y, pues, comenzamos. En primer lugar, vamos a hacer nuestra limpieza. En mi caso yo ya la hice, ya adelanté con mi limpiadora, mi humectante y mi contorno de ojos, que esta es la que ya tengo. Ahora bien, lo que voy a hacer es aplicarme mi maquillaje, que este es el maquillaje Time Wines 3D W100, con este que es mi corrector, que es de la línea Concealer, que es el Deep Beige. Este es el que va conmigo. Y voy a sacar una pequeña cantidad, voy a poner acá, también de mi maquillaje, saco una pequeña cantidad. Este, como les decía, que lo hago de esta manera para no contaminar el envase al ponerlo directamente en el rostro, ¿sí? Una vez que yo lo tenga, revuelvo muy bien y aplico en los cinco puntos, ¿qué es esto? Lo voy pasando rápidamente, lo puedes hacer con tus dedos o lo puedes hacer también para esparcirlo mejor con una brochita o con este. Yo utilizo este, yo utilizo este, que es nuestra esponjita, está previamente hidratada, con pequeños toquecitos, lo voy haciendo, ¿sí? De esta manera. Siempre con pequeños toquecitos y una vez que terminemos, vean eso, tu acabado que te deja. Súper bien difuminado. Ahora voy a poner un poquito del corrector, este lo ponemos en, en esta parte. Con pequeños toquecitos y ya con nuestra esponjita, vamos presionando y vamos difuminándolo. De esta manera, lo mismo hago en el otro lado. Y listo. Con eso terminamos nuestro corrector. Ahora vamos a aplicar nuestra base para sombras. Saco una pequeña cantidad y aplico en todo. Aplicamos de esta manera, con esto nuestros dedos, con pequeños toquecitos y esperamos a que seque un poquito. Este es para que no se formen los pliegues, si tienes los párpados muy grasos, ¿sí? Y si no, pues también para que la sombra que le apliquemos, pues tarde por más tiempo. Ahora vamos a aplicar nuestro lápiz de cejas, para cejas, que es en el tono True Brown. Y medimos de esta manera, donde inicia. De aquí tomamos y miramos de frente, donde subiría y donde concluiría. Que es en este caso, sería aquí. Y trazamos nuestra línea de esta manera. Y acá vamos a conectar con nuestro punto, donde debe finalizar, ¿sí? Y ahora solo hacemos, empezamos como que a rellenar esta parte, ¿sí? De esta manera. Y acá, como que se fueran vellito por vellito, lo vamos haciendo, ¿sí? Y ya ahorita con un cepillito vamos peinando. Terminamos de esta manera, ¿sí? Y ahora vamos a aplicar nuestro, nuestra sombra. Vamos a aplicar primero el que es el más clarito, en todo lo que es el párpado. Tomamos una pequeña cantidad. Quitamos el exceso. Y con pequeños toquecitos vamos aplicándolo de esta manera. Y lo mismo hacemos del otro lado. Ahora vamos con nuestro tono, que es este, el más oscurito. Tomamos una pequeña cantidad, sacudimos. Y aquí, en lo que es la cuenca del ojo, empezamos a depositar y hacemos pequeños movimientos. Circulares hacia adentro, ¿sí? De esta manera. Siempre hacerlo suavecito y que tratar de difuminarlo de esta manera. Tomo una pequeña cantidad y hago lo mismo del otro lado. Ahora aplicamos lo que es nuestro delineador en plumón, que lo vamos a hacer de esta manera. Y vamos haciendo la puntita y uniendo de esta manera. Y lo podemos hacer con una línea super mega delgadita, de aquí. Y mandarlo de esta manera. Lo mismo hago de este lado. Y listo. Vean cómo queda. Ahora, este que es nuestro pincelito del grupo que tenemos, de nuestras minibrochitas. Este que es para delinear. Tomamos un poquito de esta manera. Sacudimos el exceso. Y vamos a poner en esta línea que es del nacimiento de las pestañas. Y lo vamos pasando de esta manera. ¿Sí? Ahora tomamos un poco de este que es el más oscuro. De esta que es de la cocoano. Y delineamos de esta manera, con pequeños toquecitos. Hasta la mitad. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y listo. Queda de esta manera, como ven. Ahora, voy a tomar este que es mi rizador. Y rizo mis pestañitas. De esta manera. Y hago lo mismo de este lado. Y listo. Ahora, tomo este que es mi rímel a prueba de agua. Quito el exceso. ¿Sí? Y pongo desde la raíz. Un pequeño zig zag hacia arriba. De esta manera. Y pongo el rímel. Lo mismo hago del otro lado. Listo. Y tú le pones las capas que quieras. Una, dos, lo que tú consideres. Y ahora ponemos un poquitín. En esta parte de. Del nacimiento. Para que se vean un poquito más grandes. ¿Sí? Y lo mismo hago del otro lado. Y listo. Así quedaría nuestras pestañitas. Ahora voy a tomar un poco de este polvo suelto. Que es el polvo fijador. Con acabado sedoso. Toma una pequeña cantidad. Quito el exceso. Este es el tono Deep Beige. Y voy aplicando. De esta manera. Llevándolo hasta la línea del cabello. Y lo que vamos a hacer ahorita. Ya tenemos nuestros ojitos maquillados. Puedes combinarlo con un labial bajito. Si es para el día. O también si eres de las personas que les gustan los colores fuertes. Pues pueden combinarlo igual con un color rojo. Con un color chocolate. Mate o un color fuerte que quieran. ¿Sí? Voy a aplicarme este que es en el tono Coral Mi Back. Que es de los labiales líquidos mate. Y así quedaría con este tono de labial. Ese es para más de día. Más. Es un tonito bajito. Pero si también quieres transformar este maquillaje para la noche. Podemos poner un color fuerte. Un color rojo. Y aplicamos también. Pues aquí. Acentuamos. Con un tono más fuerte. En este caso le voy a poner. Este que es el expreso. O también se le puede poner un color negrito. Para. Acentuar más este maquillaje. ¿Sí? Lo mismo hago de este lado. Con un pequeño circulito. Difuminamos de esta manera. Como ves. Y listo. Así queda. Pues dándole la profundidad. Y voy a aplicar este. Que es el color rojo. Que es el Red Envy. En los labios. Y listo. Así quedaría con nuestro labial Red Envy. Ahora voy a complementar. O sea. Voy a agarrar un poquito. De este. Que es el Golden Copper. Que es el rubor. Y aplico de esta manera. Nuestro ruborcito. Y lo aplico así. De esta forma. Y listo. Pues así quedaría nuestro maquillaje. Que sería como para de noche. O si quieren de día. Que sea un poco atrevido. Ustedes. Ustedes lo ven. Y van jugando con sus colores. Espero pues que les guste mucho. Que les sirva mucho. Este. Pequeño. Tip. Y nos seguimos viendo en más videitos. Hasta luego. Y nos seguimos viendo en más videoconferencia. Y nos seguimos viendo en más videoconferencia. Y nos seguimos viendo en más videoconferencia.